hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal mi nombre es analuz para los que no me conocen en el día de hoy voy a estar haciendo un cojín mediano para la casa para la cama o para los muebles ese va a ser en el material fieltro como éste en la tienda que yo pude ir a visitar pues encontré este material fieltro en ya previamente cortado así en cuadros y en varios colores quedé fascinada cuando vi este paquete de varios colores pues se puede hacer diversos día iguales para decorar su cama o para las manualidades con sus niños aquí este paquete pues trajo como cinco o seis colores diferentes yo voy a estar utilizando el color blanco el color rosado rosado fuchsia el amarillo y el color negro estos son los colores que voy a estar utilizando para hacer esta manualidad también van a necesitar la pistola de silicona caliente van a necesitar las las pegas en barra puede ser la marca gorila o la marca de su preferencia y también necesitaremos un paquete de colifil o relleno para almohada o cojines así es que vamos a comenzar rapidito este es un día igual muy muy bonito muy creativo para su decorar sus muebles o decorar su cama vamos a comenzar primero que nada poniendo varios colores usted lo poste puede unir un solo con dos cuadros de un solo color o puede intercalar los con los colores que usted tenga vamos a enfocar bien por aquí espero que puedan ver bien aquí vamos a aplicar un poco de pega caliente en la esquina de cada cuadro de fieltro y vamos a ir intercalando un color con otro así de esta manera y así sucesivamente un color rosa un color amarillo color negro les voy a hacer el montaje para que vayan viendo cómo quedaría así de esta manera es como quedaría como si fuera un rompecabezas seguimos aplicando la pega de silicona en cada paño de fieltro no se preocupe si se nota un poco de pega aquí dentro del paño pues a la inversa la velleta tengo se tayo y yo primero siempre me estoy pero usted me va que tengo cuatro cojines grandes en mi cama y para centralizar la decoración pues optaré por incluir un cojín más pequeño vamos a proceder vamos a proceder a unir solamente dos del paño y vamos a dejar solamente una parte sin pegar porque por ahí vamos a estar rellenando nuestro paño con mucho cuidado vamos a unir estas partes que nos queden lo más unidas posible de esta manera claro también lo pueden coser si tienen máquina de coser yo tengo mi máquina de coser pero por falta de tiempo ya que les tengo otro vídeo pendiente para grabar en el día de hoy esta vez lo voy a estar pegando con pega de silicona caliente o puede utilizar pegadete para telas lo que usted prefiera o manual pueden también estarlo cosiendo por esta vez yo lo voy a estar pegando ya fácilmente ya está pegado y listo para rellenar vamos a agarrar el polifil y vamos a ir rellenándolo asegúrese bien que la tela esté bien pegada para que no corran el riesgo de que se nos abra la tela como me acaba de pasar con mucho cuidado de no quemarse pues el fieltro es un material bastante sensitivo al calor y nos podemos quemar vamos a unirlo poco a poco ya mis manos están curadas señoras señoras señores ya mis manos están curadas se pueden ayudar con unas tijeras para introducir el relleno esta técnica tiene un nombre pero ahora mismo no la recuerdo pero les prometo que voy a verificar esa información y en la cajita de descripción se lo estaré poniendo para que conozcan las diferentes técnicas que existen en la costura porque mayormente estas aplicaciones se utilizan mucho en la costura y miren este es el resultado final espero que les haya gustado este video lo pueden hacer en diferentes tamaños y colores con la tela de su preferencia también pueden utilizar tela de satín para añadir diferentes texturas y aquí tenemos el resultado final espero que les haya gustado este video por favor denle un like suscríbase a mi canal los estaremos viendo pronto en un siguiente video muchas gracias por verme por estar aquí un besito para todos chao